La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, recibirá a su homólogo de Colombia, Francisco Barbosa, quien responsabilizó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre cualquier atentado que podría recibir su familia. Francisco Barbosa viajó de urgencia al Perú con el fin de pedirle a la titular del Ministerio Público unas recomendaciones y asesorías para lograr meter a la cárcel a Gustavo Petro luego que este último afirmara que el mencionado fiscal general le debe obediencia. Con esta reunión, el fiscal general colombiano tendría las armas necesarias para poder investigar los presuntos actos de corrupción de su mandatario partidario de ideologías comunistas relacionadas a la extrema izquierda. Junto con el Perú serían dos países que luchan contra las dictaduras de presidentes relacionados al Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Como se recuerda, Patricia Benavides fue la única fiscal quien tomó la iniciativa de investigar la corrupción esparcida en el Poder Ejecutivo y el Congreso, razón por la cual presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo, acusando de ser líder de una organización criminal que buscaba robar el dinero del Estado. Asimismo, creó un equipo especial de fiscales apoyados por el coronel de la PNP, Harvey Colchado, quienes continúan investigando acciones irregulares dentro de todas las altas esferas del Estado. Es una advertencia que le hace al fiscal general de Colombia de que si no obedezco, seguramente tendré consecuencias. Barbosa manifestó que las declaraciones de Petro son a su parecer de un dictador. Gustavo Petro fue elegido presidente de la República, no fue elegido dictador en Colombia. Gustavo Petro juró la Constitución el 7 de agosto cuando se posesionó, no su Constitución. Alertó sobre la preocupación que existe por su seguridad. Como no lo voy a hacer, porque yo no tengo superior jerárquico en este país, como lo acaba de decir la Honorable Corte Suprema de Justicia, me imagino que tendré consecuencias contra mi vida, seguramente, y yo responsabilizo a Gustavo Petro de lo que pueda pasarme a mí o a mi familia, o de que me puedan asesinar en Colombia. Razón por la cual decidió sacar a su familia del país. He tomado también la determinación de que en los próximos días salga del país mi familia, por temor a que sean asesinados por cuenta de lo que ha ocurrido el día de hoy en Colombia. Esto no es un juego. El fiscal general instó al presidente de la República a un debate para poner sobre la mesa el cruce de declaraciones y la competencia sobre la independencia de poderes en el país. ¿Vienen con todo con el fin de que las dictaduras caigan? ¿Crees que logren consensos favorables? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego. Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.